Sí, siempre es así, sobre todo desde que tenemos los vuelos a Calafate, Calafate Ushuaia, este año en invierno Bariloche en aviones, realmente es así, tenemos que inclusive, nosotros acá en la oficina, los primeros que ingresan, le mostramos que todas las carpetas están vacías, que no hay nadie preinscripto para que todos estén tranquilos porque al haber tanta gente y también hay dos teléfonos anotando todo lo que es el interior, con mucha gente trabajando en la oficina porque realmente es un éxito, no sé cómo decirlo nosotros, que estamos acá en el día a día en turismo y planificamos todo siempre, nos sentamos con nuestro presidente, el doctor Alce, y este año nos dio un doble trabajo porque quería que haya oportunidades de los docentes para poder ir en avión en julio, que tienen vacaciones, que es una temporada re alta donde los vuelos de aerolíneas están normalmente siempre llenos, porque hacemos todo con aerolíneas argentinas, y bueno, lo conseguimos dos, entonces desde el día que lanzamos, gracias a ustedes que se enteran todo el mundo, ya la gente nos empezó a mandar mail, empezamos a mandar costos, empezamos a mandar información, pero hoy a las 7 de la mañana, antes empezó a llamar al interior y lo estuvimos en espera, hasta que a las 7 de la mañana que se abren las puertas le dimos la oportunidad a todos de poder estar el que previno venir, no es lo que nosotros queremos porque no es bueno que la gente venga tan temprano, porque hay gente que vino a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, yo hablé con un colega de ustedes que vino a inscribirse, y vino 6 menos cuarto, me dice Raúl Ataliva, y me dice que 6 menos cuarto vino y le di el número 27. Sí, hay gente que contó que desde las 5 de la mañana, se ve mucha gente trabajando, mucha gente para atender al público, ¿discusieron esto especialmente para días como hoy o siempre es así? No, porque acá también están afiliaciones y está adherente, que ellos tienen sus propios afiliados que vienen a hacer sus trámites, ellos siempre tienen gente, pero bueno, un día como hoy especial que lanzamos la inscripción del turismo a los destinos que hemos informado a la prensa, Calafate, Calafate con Ushuaia, Bariloche, y en colectivo en julio, Salta, así que entonces la gente se vuelca masivamente, quiere viajar, lo hacemos en cuota, para mí siempre cuando hablamos con el licenciado Cortés, que es el jefe del departamento que estamos haciendo la parte financiera siempre, y siempre hablamos ¡Uy, qué caro, qué caro! Siempre nos parece caro porque va subiendo las cosas, realmente nos costó mucho estos viajes porque son para septiembre, septiembre, hablar con los hoteles, cerrar con los hoteles, que nos quede el precio fijo con los hoteles, y nosotros hacemos preinscripción porque también nosotros financiamos junto con el afiliado, porque esto es totalmente autosustentable, siempre lo hablamos con el doctor Arce, para que todos tengan, sobre todo esa persona enferma que por ahí no tiene todo lo que necesita o todo lo que quiere, esto de turismo social es totalmente autosustentable, el IPS no pone un dinero de la salud ni el Estado provincial, se paga con lo que recaudamos de los afiliados. Y en este sentido, digamos, ¿cumplen en porcentaje cuánto el afiliado? No sé cuántos afiliados, nosotros sacamos depende de lo que nos da la capacidad financiera. ¿Cumple el afiliado con las cuotas? Yo por eso le decía el otro día en la conferencia de prensa que si yo le digo el 98% que cumple, le miento porque es el 99%, pero 99% por ahí, alguno por ahí tiene algún problema que puede tener, como tenemos todos, algún problema económico, pero recurre enseguida a las oficinas y le buscamos la vuelta siempre y solucionamos para que después tenga la oportunidad de volver a viajar en otro momento, que es lo que nosotros queremos, este plan de prevención de salud, así lo denominamos desde cuando comenzó porque el afiliado puede viajar y tiene otro ánimo para encarar la otra parte del año. Vienen a inscribirse a un viaje ya con un ánimo diferente porque, bueno, vienen a hacer algo lindo. ¿Y hasta cuándo van a ir las inscripciones? Digo, porque a este ritmo, no sé si el cupo... Y hasta que se agote, cuando lanzamos el 4 de febrero, en 3 horas agotamos lo que son los vuelos de intertemporada, que le nominamos, que eran 6 vuelos, en 4 horas se agotaron. O sea que puede agotarse hoy. Y capaz que sí, seguro que sí. Estamos ahí, ya vi una carpeta del 3 de octubre de Calafate, Ushuaia, que ya está agotada. ¿Y del interior cómo están los llamados por teléfono? Están, no paran, no paran y no pueden comunicarse, se comunican a los celulares por ahí de los chicos que están trabajando acá en la dirección de turismo, que ya hay dos teléfonos y algunos celulares ahí trabajando para que se pueda inscribir también el afiliado, al margen de que hay un par de carpetas guardadas para el afiliado del interior y siempre le hacemos un informe al director y al presidente, la cantidad del interior que va, la cantidad de posadas, porque todos se quejan, no, siempre todo para posadas, no, siempre está un cupo para el interior guardado, está bien dividido. Es la gente por ahí que comprendemos nosotros muy bien que la gente tiene por ahí ganas de ir y tarda un día para ir y no hay más lugar. Y recuérdenos entonces, ¿cuáles son los meses? ¿Julio, septiembre, octubre y qué viajes? O sea, ¿cuántos contingentes? Y bueno, Calafate, Ushuaia, que es uno de los más requeridos, tenemos cinco vuelos. Tenemos tres a Calafate solo, tenemos dos en julio, que realmente fue lo que más costó, y bueno, tenemos cuatro viajes en transporte, en colectivo, a Salta, por el mes de julio, que es el mes de las vacaciones. Yo ya me enteré porque yo soy empleada del Poder Legislativo, siempre escucho, pero nunca viajé. Entonces ahora dije, no, voy a averiguar y vine hace dos semanas y me dijeron que para el 30 de abril, marzo, ya iban a tener la programación. Y me mandó una amiga que salía por aéreo, entonces ahí con más razón digo, wow, viajo. Así es que por eso es que estoy esperando y quiero saber bien cómo es el viaje. ¿Y sabe los destinos que hay? ¿A dónde le gustaría ir a usted? No, no, no sé los destinos, pero donde sea me voy. ¿Y tiene con quién viajar? Tengo una amiga con quien viajar, así que dijimos, vamos. Sí, queremos ir a Bariloche. Ah, ¿con quién? Con mi hijo. Ah, qué bien. ¿Ya viajó con el IPS alguna vez? Con el IPS sí, 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 a Mendoza, excelente. Y después, ¿qué otros comentarios recibió de algún compañero o algo? ¿Cuál es la información que tiene? Y de amigas que fueron a Bariloche, perfecto, divino todo. ¿Y cuándo piensa viajar? ¿Ahora julio, octubre, para cuándo? Y julio, si consigo, julio, sí. ¿Desde qué hora está acá? Me levanté a las 5 de la mañana. Ah, muchas ganas de viajar. Con el silloncito. Acá a La Fati, Ushuaia. Ah, qué lindo, ¿con quién quiere irse? Con mi esposo. Ah, bien. ¿Ya viajó con el IPS alguna vez? Sí, ya viajamos ya varias veces. ¿Y qué les parece el servicio? Hasta ahora lindo, muy lindo. ¿Y los precios? Los precios también son accesibles porque son en cuota. ¿Y hacen amigos? ¿Cómo es la experiencia? También es muy linda la experiencia. ¿Piensa viajar ahora en julio o en octubre? No, en septiembre creo que salen los viajes. ¿Ya viajó alguna vez con el IPS? Sí, varias veces. ¿A dónde viajó? A Mendoza, a Bariloche dos veces, a Mar del Plata. ¿En avión? ¿Tuvo la experiencia? No, en Omnibus. ¿Y ahora qué? ¿A dónde piensa viajar? A Mendoza. A Mendoza. ¿Y para octubre? ¿Para qué? No, para julio. Julio. ¿Va con alguien? Sí, con una amiga. ¿Y la experiencia en sí? ¿Qué le parece el servicio del IPS? Muy bueno el servicio, sí, no me puedo quejar. Los hoteles, el desayuno, el almuerzo, los viajes, muy buenos. ¿Los precios? Muy accesibles. Y nosotros ahora no estamos escribiendo para Bariloche, pero el año pasado hicimos el viaje a Calafate, Ushuaia, y es, yo recomiendo a todo el mundo que visite ese lugar. ¿O sea, viajaron en avión? Olvidable, sí, sí, en avión. ¿Y ahora con quién se va? ¿Y cómo con quién decir? Claro, ¿con quién va a viajar ahora? Ah, con mi marido. Ah, ¿sí? ¿Con su hijo? No, 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 con mi marido. ¿Siempre viaja con él? Sí, siempre con él. ¿Jubilada ya usted? Sí, sí. O sea, que aprovecha el tiempo. Y aprovechamos, sí. ¿Y los servicios cómo son? Excelente. ¿Los precios? Excelente. Y la atención también y excelente los precios. Bueno, buen éxito y bueno, que disfrute. ¿Cuándo va a viajar? En julio, sí, en julio.